¿Me recuerda su nombre por favor? Rubiela Sánchez Senado Rubiela Sánchez Senado Rubiela, ¿qué es lo que está pasando aquí en el parque Río de las Seibas? Pues la verdad hay una parte de un columbio donde se presenta una niña de blanco, cabello negro y hay pocas personas que la ven, no son muchas las personas que se le ha revelado y se le ha presentado a un compañero a la madrugada se le presentó, al otro compañero iba dando ronda a las doce y media del día un jueves santo y él vio cuando el columbio se estaba moviendo solo y él grabó y ahí está el video donde se ve como mueve ella pero de resto no se ve nada en otra oportunidad se dio la casualidad de venir a ver con otros policías a ver por qué se movía eso solo y sentí cuando alguien me pasa por el lado y volteé yo a mirar y no vi a nadie al otro día vine y me le senté, hablé con ella, le dije yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú vives aquí porque yo la he podido sentir, si en algo le puedo ayudar, si en algo le puedo yo servir, dígame pero no se me vaya a revelar que yo no la quiero ver, me da miedo de que usted se me revele pero sí la puedo sentir cuando hablo con ella, yo hablo con ella y la siento cuando se me para al lado usted dice que le trae unos muñecos, habla con ella, ¿cómo se encuentra? en las oportunidades que yo he venido acá a pasar ronda, le traigo muñecas y se las escondo detrás de los palos con hojas a partir de las 5 y media, 6 de la tarde, ya el otro día vengo a mirar a ver si de pronto están ahí ya no las encuentro, ya ella se las ha llevado para jugar ¿qué es la imagen que se aparece ahí? ¿quién es una niña de cuántos años? ¿cómo se aparece ella? la niña tiene entre 9 y 10 años y se aparece de blanco, siempre que la han visto, la he visto de blanco y con el cabello negro la ven a ella ¿siente miedo cuando habla con ella? no siento miedo, solamente siento un escalofrío y siento como que se me eriza la piel pero no le tengo miedo porque ella no hace daño, ella no se presenta para hacer daño sino para que de pronto la vean las personas que la pueden ver ¿sus amigos que vigilan el parque? los compañeros que vigilamos acá en el parque también se les ha presentado y hay unos que la vieron, otros que le tomaron fotos y se dejó ver y el otro pues que grabó cuando estaba montando en el columbio pero ellos, hay unos que les tienen de pronto miedo meterse a esta parte de acá de noche porque es oscura y casi no pasa una ronda por acá ¿cómo se llama el parque? el parque se llama Rodrigo Lara queda ubicado en el barrio Rodrigo Lara en el desemboque de las ceibas con el Magdalena suscríbete así 9 10 Gracias por ver el video.